Con el auspicio de Mundo Pacífico y Duoc UC, presentamos el informativo Mundo Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a una nueva edición del informativo Mundo Noticias. Para mí es un gusto volver a saludarles y presentarles de inmediato los principales titulares del día de hoy. Oficinas de Chile atienden, recibirán consultas judiciales. Cecilia Morel inició temporada navideña en Los Álamos. Estudiantes de escuelas rurales conocieron los servicios de la Biblioteca Municipal de Curanilagüe. Incendio en Tubú dejó en la calle a familia afectada por terremoto y tsunami. Comenzamos nuestro informativo contándoles que las oficinas de Chile atiende de todo el país comenzarán a dar respuesta a las solicitudes que tengan que ver con el Poder Judicial y así aumentando los servicios que ellos prestan. La oficina Chile atiende incorporó en su red de atención un nuevo servicio, gracias a un inédito convenio con el Poder Judicial, el cual permitirá acercar sus servicios a la comunidad de una forma más expedita. Así lo confirmó el subsecretario de Previsión Social, Augusto Iglesias, quien junto al administrador zonal de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, Eduardo Brown, y las autoridades regionales, se dieron el vamos en Concepción a este servicio que se prestará en los 23 centros de Chile atiende, en la región del Bío Bío. Este es un convenio entre el Poder Judicial, representado por el administrador judicial de Concepción, y Chile atiende, y la red de Chile atiende, para que usuarios del Poder Judicial, en particular gente que tenga causas pendientes, ya sea en tribunales de familia o ordinarios, puedan, en las redes locales de Chile atiende, que son un poco más de 200 locales en todo el país, acceder a información sobre sus causas, ya sea con su RUT o con un código especial, en el caso de causas que estén en los tribunales de familia. A través de este convenio que hoy hemos suscrito, un adulto mayor, por ejemplo, puede venir aquí a las oficinas de Chile atiende, puede comprar un bono de FONASA en estas nuevas oficinas, puede pagarse su pensión, y además, hoy día, en el mismo lugar, puede conocer el estado de un asunto judicial, y también tener acceso a determinada información jurisdiccional. Entre los servicios del Poder Judicial a los cuales se podrán acceder, destacan las consultas en línea sobre el estado de las causas e información de los tribunales de justicia, como también el otorgamiento de las claves para acceder a los juzgados de familia. En primer lugar, facilita el acceso a información respecto a horarios de funcionamiento, tribunales de la región, y acceder al estado de las causas. En forma piloto, se está partiendo con los tribunales de familia del país, y se obtiene información respecto de la causa que tiene la persona en el tribunal que le interesa. Uno de los mayores objetivos del convenio es acercar al Poder Judicial a los habitantes de las zonas más rurales del país. Por ejemplo, el caso puntual de Arauco, permite que la gente de Cañete, que está a dos horas y media de viaje de Concepción, pueda conocer en su propia ciudad el estado de sus causas, o también obtener las claves de los juzgados de familia. Curanilagüe, Leu, en fin, Arauco, que toma tiempo y distancia en llegar, eso permite que la gente tenga un ahorro en dinero y también en tiempo. Hoy, en la región del Bío Bío, existen 23 oficinas, en las cuales se pueden acceder a 143 trámites y beneficios presenciales de 26 instituciones públicas. Destacando las oficinas de Lota, Coronel, Talcahuano, Tomé, Arauco, Curanilagüe, Leu, Cañete, Los Álamos, entre otras. Todas ellas detalladas en su página web www.chilatiende.cl Comenzó la cuenta regresiva para la llegada del viejito pascuero. Y la primera dama, Cecilia Morel, llegó hasta Los Álamos para hacer el lanzamiento oficial de las actividades de Navidad. Los detalles en la siguiente nota. Cerca de 300 niños pertenecientes a las escuelas básicas de Temuco Chico Antiguala y la Araucana en la comuna de Los Álamos, disfrutaron de un entretenido show navideño junto a la primera dama de la nación, señora Cecilia Morel, quien llegó hasta la cancha techada de la escuela José Ulloa Fierro para compartir con los menores. Estamos muy contentos de poder llegar al alma de aquí de la provincia de Arauco y para nosotros es muy simbólico estar en una localidad como Los Álamos y especialmente en la zona de Temuco Chico. La actividad estuvo amenizada por las canciones del grupo Zapallo, quienes interpretaron clásicos infantiles como la gallina turuleca, las vocales y el gato con botas, entre otras. Sin duda que el momento más esperado fue la visita del viejito pascuero que les hizo vivir un momento mágico. Se celebra el nacimiento del niñito Jesús. ¿Lo pasaste bien en este show? ¿Qué fue lo que más te gustó? Cuando cantaba la música. De primera edad me invitó a los niños a soñar. ¿Qué sueñas tú para ti y para tu familia? Tener una casa y que todos vivan felices. ¿Lo pasaste bien? Sí. ¿Te gusta la Navidad a ti? ¿Por qué? Porque nace el niño Jesús. ¿Y qué más? Porque dan regalos. ¿Y están en familia? Sí. ¿Te gusta eso? La primera dama invitó a los niños a soñar. ¿Tú sueñas algo para ti y para tu familia? ¿Qué sueñas tú? Que estemos juntos. Por su parte, la primera dama destacó la oportunidad que han tenido los menores del sur de Chile, quienes han sido una de las pocas comunas que han tenido acceso a este show navideño. Y el criterio fue elegir aquellas localidades que se sienten o discriminadas o que nada nunca les llega porque los shows como el que trajimos hoy día o el grupo Zapallo o traerles un regalo para ellos es algo que nunca había ocurrido. Y por lo tanto, además de un mensaje de paz, de unidad, de amor en esta época del año, también queríamos estar presentes como gobierno, con el cariño del presidente y yo en representación de él. De esta forma se comienzan los preparativos para Navidad, oportunidad en la cual el mundo católico celebra el nacimiento de Jesús en Belén. Pero además, los niños ven en esta fecha una oportunidad de tener el regalo que tanto han esperado. Nos vamos hasta Curanilaue porque los estudiantes de los sectores rurales se visitaron la Biblioteca de la Comuna para conocer los servicios que están disponibles para toda la comunidad escolar. Francisco Martínez con la nota. Una muy entretenida actividad acercó la biblioteca a los estudiantes de establecimientos educativos del área rural de Curanilaue. Alumnos de las escuelas del sector plegarias y cólico norte visitaron la Biblioteca Pública Municipal. La didáctica jornada tuvo como objetivo darles a conocer las múltiples servicios que ofrece esta dependencia como la sala de lectura, el préctamo de libros, el bibliomóvil, entre otros. Teresa Pérez, encargada de la biblioteca, destacó que es muy positivo el encuentro con los niños pues acerca a ellos al servicio que aquí gratuitamente ofrecemos y fomenta el hábito de la lectura no solo entre los más pequeños sino que en todo el ámbito familiar, señaló. En la actividad estuvo presente el administrador municipal Luis Villalobos quien en representación del alcalde Luis Gennagel sostuvo un diálogo con los estudiantes y sus educadoras en torno a la importancia de saber buscar las fuentes de información y el fundamental rol de la lectura en el crecimiento intelectual e integral de cada persona. Los estudiantes participaron de diversas actividades, compartieron un desayuno saludable, observaron con atención didácticos videos de la historia comunal, se expresaron mediante el dibujo y la pintura y recibieron presentes consistentes en material didáctico. Esta experiencia se pretende replicar con otros establecimientos educativos del área rural y urbana de la comuna minera. Un violento incendio destruyó por completo una vivienda en Tubul. Lamentablemente la familia afectada había recibido hace menos de un año sus nuevas casas en la Villa Sol Naciente, ya que el terremoto del 27 de febrero lo dejó en la calle. Rodrigo Silva con la historia. Un verdadero drama habitacional fue el que vivieron dos familias del pasaje en los Tulipanes de Villa Sol Naciente de Tubul, conjunto habitacional conformado por 276 viviendas que fueron entregadas hace menos de un año a quienes sufrieron los efectos del pasado terremoto en la citada localidad. Un voraz incendio dejó prácticamente inhabitable el hogar de Andrea Roa, joven de 19 años de edad que vivió junto a su madre de 43 años, su hermana de 14 y su padre de 45. Este último se encontraba en la sexta región por razones laborales. Andrea estaba durmiendo en el segundo piso, su madre se encontraba en la ducha, solo escucharon los gritos desgarradores de un familiar y vecinos que alertaron el incendio. Afortunadamente pudieron escapar ilesas en medio de las llamas. Empezaron a gritar y ya ahí salimos. Mi mamá estaba en el baño bañándose y yo estaba arriba de mi pieza porque cuando salimos ya estaba todo, se estaba quemando todo ya. Ya se había prendido todo ya y tuvimos que sacar el galón de gas para que no explotara. Y ya ahí salí y después la gente llegó y empezaron a pagarlo. Sí, quedamos con lo puro puesto nomás. Los pocos recuerdos que salvaron tras el terremoto y tsunami los perdieron en esta nueva catástrofe. Algunos enseres pudieron ser rescatados con ayuda de vecinos mientras llegaba bomberos de Tubul, Arauco, Carampán y Larequiete, quienes trabajaron para evitar la propagación del fuego. En cuanto a las causas, estas aún no están clarificadas. Sin embargo, la familia afectada asume una falla en el sistema eléctrico. Se apagan y sancionan. Y entonces de arriba de esa misma fue cortocircuito. Y ahí yo creo que se recalentó y se prendió. Una situación que tiene preocupados a los vecinos de Villa Sol Naciente ya que la población en general, así como cada una de las viviendas, presentan problemas eléctricos. Exigen que el Servio se haga responsable. ¿Hay problemas eléctricos en la vivienda? Sí, sí, hay harto problema. En todas las viviendas, todas estas luces se apagan, se prenden, la escalera, todo, la electricidad está súper mala. Anoche estaban chispeando las ampolletas. Y que por eso pensamos que ese es el problema que hay aquí, porque en varias casas hay problemas de electricidad. Queremos que se hagan responsables, porque en sí no es solamente esta casa, sino que varias casas han estado con problemas eléctricos. Hay casas que a veces está la luz prendida y de la NASA apaga. Hay que mover los enchufes, hay que mover los cables, porque ellos lo que dejaban fueron esos cables así. Cuando menciona así, Tania Chaparro apunta que las ampolletas están conectadas a cables paralelos a la vista, sin ninguna medida de protección. Mauricio Salazar, director de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Arauco, indicó que a la familia afectada se le brindó apoyo social para que se instalen provisoriamente en la sede social de la población. Junto a ello, solicitarán el informe de bomberos para canalizar las gestiones ante el Servio. Esperando el informe de bomberos que va a ser determinante y decisivo en relación al tema de qué es lo que originó el incendio. Y eso va a permitir que el Servio, que en este minuto se encuentra en Tubul realizando la visita inspectiva, permita a través de la constructora realizar las garantías y puedan responder. Otro de los graves inconvenientes que presenta esta población es la escasez de grifos. Actualmente existe solo uno para una población de 276 viviendas y funciona a medias, ya que no tiene la presión suficiente. Un tema que tiene en alerta a bomberos de Arauco, indicó Carlos Montalva, superintendente del Cuerpo de Bomberos. Lo esencial es que cada dos cuadras hay un grifo. ¿Y cuál es la realidad de Tubul de esa población específicamente? Hay un celo grifo que está cerca del área verde o la sede social arriba y no hay ninguno más. Así estamos dispuestos a que en cualquier momento se quemen mucho más casas. Porque de Arauco allá en los camiones son 25 minutos. Cabe señalar que la segunda vivienda sin estrada solo sufrió daños menores en una de sus paredes. Comenzó la cuenta regresiva para el fin de semana y nosotros como todos los jueves les mostramos algunos programas para que pueda disfrutar junto a su familia. Ponga mucha atención. La agrupación de blues, la rata bluesera de Valdivia, se presentará por primera vez en Lota y lo hará este viernes 29 a las 18 horas en el Centro Cultural Comunitario del Pabellón 83 Lota. En este concierto la banda valdiviana promete entregar lo mejor de sus tres discos para así darse a conocer ante la comunidad lotina y sus alrededores. La entrada es liberada, solo se solicita puntualidad. El colectivo teatral La Obra los invita a participar de los espectáculos teatrales que conforman la parrilla de su Festival Teatral Grisú, los cuales se llevarán a cabo de forma gratuita en la Casa de la Cultura de Coronel los días viernes 6 y domingo 8 de diciembre del 2003. El Parque Jorge Alessandri los invita a sus talleres de ecojuguetes en los cuales podrán aprender de esta época navideña, lo que además les permitirá tener un excelente panorama familiar. La Municipalidad de Pénco los invita para este fin de semana a visitar junto a sus familias la primera feria laboral hecha a mano, la cual se realizará en la costanera y reunirá los trabajos que han preparado durante todo el año las integrantes de los talleres de la comuna. La Comuna de Tomé realizará el lanzamiento oficial de la temporada de verano 2013-2014, por lo cual invitan a toda la comunidad a participar de esta ceremonia, la que contempla la presentación del barítono Igor Concha y la pianista Sabrina Pérez. Además de un simulacro de rescate preparado especialmente por la Armada de Chile. Bueno y con estos panoramas ponemos fin a la edición del día de hoy del informativo Mundo Noticias. Queremos agradecer su preferencia y los dejamos invitados para que se contacten con nosotros a través del Facebook canal Mundo TV o también a través del número y correo que aparecen en pantalla. En nombre de todo el equipo de Mundo Noticias les deseamos una excelente jornada. Hasta pronto. Mundo Pacífico y Duoc UC presentaron el informativo Mundo Noticias.